Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, el Estado Químicamente Puro, en nuestro curso acelerado que estamos haciendo, de Intentando Conocer a Mi Ley, hoy está con nosotros Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente por el Partido Libertario. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, por estas imágenes, por esta forma de actuar, es porque la gente empatiza con Mi Ley, Ramiro. Mirá, yo creo que también, o sea, fuera del carisma que puede tener Javier en particular, yo creo que también son las ideas. O sea, un Javier, Mi Ley de izquierda o socialista no hubiera existido. Nosotros llamamos la libertad avanza. Imagínense si seríamos el socialismo avanza. No votaría nadie. Y un Javier Mi Ley en un país que más o menos esté bien, normal, con inflación baja, en Uruguay, ¿tendría lugar? ¿O en Paraguay? Sí, puede ser tranquilamente. O sea, fuera de las cuestiones particulares de la persona, yo creo que tenemos que salir un poco de ahí y ver lo que estamos proponiendo. Ese es nuestro diferencial. Que tenemos propuestas. El resto de los candidatos no dice ningún tipo de propuesta, no dicen quiénes van a ser sus equipos, y todo eso, por supuesto, genera lejanía con nosotros, con la sociedad. Por eso te digo, Ramiro, que Argentina sí es un país ideal para mí. ¿De ahí por qué? Porque acá se cayeron todas las ideas de la política tradicional. ¿Entendés? Con un casi 40% de pobreza, con uno de cada dos chicos, menor de 14 años, que no come todos los días. Evidentemente, hay para hacer un caldo de cultivo, para decir, bueno, cambiemos esto de una manera drástica. Y te diría histriónica, que es lo que llama la atención de él. Sí, por supuesto que todas estas circunstancias que vos planteás, que es el nivel de pobreza, la inflación, la inseguridad, todo es en base a ideas socialistas que se vienen trabajando en la Argentina en las últimas décadas, que acentuaron la crisis. Cuando viene alguien que plantea ideas liberales, es algo distinto. Después las particularidades que puede tener Javier en sí, pero el diferencial son las ideas. Claro. O sea, Ramiro, perdón. Dale, dale, dale. ¿Les ha pasado de, viste que dicen que del dicho al hecho hay un largo trecho, de proponer algo y ahora que están frente a la presidencialidad posible de mi ley, decir, a esto no lo repitamos, a esto bajémosle el volumen, porque no lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Torema de Baglín? ¿Torema de Baglín? Claro. No, nos pasó al revés. Que muchos que no decían que no se podían hacer las cosas que planteamos, ahora no dicen que se pueden. ¿Como por ejemplo? ¿Comunicadores o gente de otros espacios políticos? Dicen, no, eso es una locura. Y ahora vemos que nos escuchan y nos toman en serio. O sea, seguidos del otro lado, no de nuestro lado. De nuestro lado seguimos diciendo lo mismo porque, como estamos basados en una ideología, estamos muy ordenados en ese sentido. Pero que nos pasa que ahora nos toman más en serio y nos hacen preguntas escuchándonos y sabiendo que es posible que se realice así y nos está pasando. Ramiro, hay algo que le preocupa a la sociedad argentina. O sea, Cava no escapa a eso, que es el tema del asistencialismo, de los planes sociales. Aproximadamente mi número dice que hay 500.000 planes sociales en Cava entre locales y nacionales. ¿Cómo van a desandar? ¿O cómo vas a desandar ese camino si llegas a ser jefe de gobierno porteño? Bueno, nosotros lo planteamos que esto es muy importante porque a veces se comunica otra cosa. Nosotros no vamos a tocar los planes sociales. Entonces, entendemos que es una necesidad básica. Las circunstancias de la Argentina las conocemos todos y detrás de eso hay gente. Hay personas que sufren. Por eso los planes sociales no se pueden tocar. Nosotros lo que necesitamos es que la gente deje el plan social para pasar a tener un trabajo formal. Por eso estamos haciendo una reforma laboral, para que se puedan formalizar los trabajos. Pero no le puedes sacar los planes sociales a la gente. Se los sacás si los podés insertar laboralmente. No se los sacamos, los van a dejar solos. ¿Y en esa reforma? O sea, se va a dar naturalmente. Porque hay momentos donde decir, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos trabajadores que están en el mercado informal que no les conviene ni a trabajar a veces. Porque dicen, mira, por lo que me estás ofreciendo, me conviene seguir cobrando el plan. Pero cuando el trabajo le pague el doble, va a decir, no, pará, ahora sí me conviene ir a trabajar. Ramiro, lo estamos viendo, de hecho, en Europa. Desde este fin de semana, por ejemplo, Italia empezó a sacar planes sociales para insertar a la gente en el mercado laboral. Que ese estado de bienestar que ya algunos estados no lo conciben más, algunos gobiernos no lo conciben más. Pero está bueno lo que dice Ramiro de la reforma laboral. La pregunta es, ¿hay un beneficio para el empleador? Porque siempre el empleador dice, no contrato porque tengo miedo, porque voy a perder plata, porque me hacen un juicio. En esa reforma, ¿cuál es el beneficio para el empleador? ¿Y cuál es el beneficio para el empleado? Los costos. Nosotros tenemos un montón de costos laborales que cuando uno agarra el recibo de sueldo, dice, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Nosotros lo vamos a cambiar. Y también costos encubiertos. Porque no hay incentivo a que entre la gente, fíjate lo que está pasando con el tema de la ley de despidos. O sea, el modelo que tiene Argentina es de los pocos en el mundo. La mayoría tiene un seguro de desempleo. Es más, en la Argentina, el sector de la construcción, tiene un seguro de desempleo. Es más, otros espacios políticos hablaron muchas veces del seguro de desempleo. Pero ninguno se animó a aplicarlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el estatus quo. A ver, Ramiro, hablemos de eso. Porque mucha gente dice, yo despido a alguien de mi PyME y perdí la PyME. Porque el juicio es por la cantidad de años que se trabajó. ¿Ustedes van a ir sobre eso? Para que la gente, para que el dueño de una pequeña y mediana empresa no sea rehén de los tres o cuatro empleados que tiene. Bueno, para empezar, nuestro modelo es un modelo de crecimiento y desarrollo. Entonces la idea es que no van a despedir gente si no van a contratar. No, no, no. Tenemos las circunstancias de la Argentina. Supongamos que hay despidos de alguien infiel, de que hace mal las cosas, ¿entendés? Ese es el cambio cultural. Como nosotros fomentamos la competencia, y lo nuestro es un programa de gobierno con valores y con moral. ¿Por qué? Porque estamos basados en una ideología. No en que nos levantamos y dijimos, esto tiene que ser así. Nos copiamos de otras partes del mundo, no es que estamos inventando la pólvora. Nosotros decimos, che, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y sacamos las ideas de ahí. Y después, por supuesto, de otros países que están en otras partes del mundo que son más desarrollados. Pero para empezar, Uruguay y Chile. Que hay muchas cosas para copiar. Pero, perdón, ahí me interesa mucho el tema de la dolarización. Vos decís valores e ideología. Esos países que mencionás no tienen dolarización. ¿Ha logrado tener un tipo de cambio? Estable han logrado tener baja inflación. No tienen dolarización. Si ustedes llevan adelante la dolarización, que supone que yo voy al supermercado, a la carnicería, a la verdurería, voy a pagar en dólares y no con pesos. ¿Quién va a poner los dólares? Vos y vos lo vas a estar pagando. Yo no. Pero yo no tengo dólares. Pero vas a pagar con dólares. Escuchá, te explico. Yo no tengo dólares ahorrados. Te explico el proceso. ¿Mi empleador me va a pagar en dólares? Por supuesto, tu empleador te va a pagar en dólares. Entonces vas a tener dólares. Pero qué suave. A ver, te cuento algo rápido. La pregunta es, ¿y dónde va a sacar los dólares mi empleador? Le van a pagar. Considerando que mi empleador actúa en el mercado interno y no exporta. Entendemos que tu empleador puede ser este canal de televisión. Sí, sí, es este canal. ¿Cobrará la publicidad, la pauta, la cobrará en dólares? O sea, no, no, no. O sea, esto se dolariza todo. ¿Qué pasa? Hoy tenemos salarios muy retrasados en dólares. Entonces se van a recomponer los salarios. Bueno, ves, yo quiero ir a ese tema. Ayer fui a comprar a la carnicería y había un pibe de delivery. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Che, ¿cómo es la mano? Porque ahora estamos calculando de que si gana mi ley, vamos a terminar cobrando lo que ganamos en pesos en dólares. Bueno, no es tan así, pero nada, yo venía con la carne. Muchachos, escuchen a los que saben, ¿no? A los que saben más que yo, vean los medios. Digo, porque hay una idea... Claro, a ti no hay que tener cuenta. Eso es muy noventista. ¿Por qué? Porque el 1 a 1... Piénsala en el 1 a 1. Pero pará, el 1 a 1, eso es de generaciones más grandes que pueden pensar que va a existir el 1 a 1. Por supuesto que no existen el 1 a 1, porque hoy estamos 800 a 1. Claro. Si alguien piensa así, le falta la educación financiera más básica. Que no es lo que pasa en la Argentina. Porque cuando vos tenés niveles de inflación de más del 100%, educación financiera en algún sentido tenemos. Sí. O supervivencia financiera. Sí, supervivencia. Entendemos que no es 1 a 1. No. Porque nadie va a pensar que va a ganar 200 mil pesos, va a ganar 200 mil dólares. Supongamos que me le es presidente y más o menos la remota. Sería convertible a eso. A un mes. Claro. Perdón, a un año. A 1 a 1. ¿Cuál sería el sueldo promedio en dólares de la gente, de un laburante? Bueno, si uno toma modelos de países que, como Ecuador, se multiplicó por 10 el salario, el salario promedio. O sea, uno tiene que ver cuántos son los salarios en el mundo. ¿Se acuerdan de ese grafiquito que ustedes seguramente alguna vez lo mostraron de cuánto está el salario en dólares en comparativa al resto del mundo? Sí. Bueno, nosotros estamos muy por debajo. Eso se va a recomponer. Espérame. Vuelve el pibe del delivery, que gana 100 mil pesos más... Pongamos el salario mínimo. ¿El salario mínimo? ¿Cuál es? 112 mil 500. 112 mil 500. ¿Vos decís que al año se puede multiplicar por 10? Al año no. A lo largo de los años... Pensé que habías dicho eso. Sí, está bien. No es al año. Está bien. No estoy inmediato. Es gradual. Es gradual, pero rápido. Está bien, pero está el millón sin inflación. No, papá, yo hago una cuenta más fácil. No va a ganar en pesos. No va a ganar en dólares. En dólares lo que hoy sería un millón de pesos. Pero yo hago una cuenta más fácil. Sí, pero también para no mentirle a la gente, porque si no voy a estar utilizando esto, también los precios relativos van a cambiar. Claro. Lo que sí vamos a tener, esto es lo importante, fuera de los números, porque en la situación de la Argentina los números cambian todos los días. Si no vamos a pensar en pesos, que es una locura, lo que sí va a tener es la posibilidad de ir al supermercado y comprarse más cosas. Pero Ramiro, ¿en cuánto tiempo? Que es lo que hoy no tiene. ¿En cuánto tiempo? Porque el votante argentino busca rápida las cosas, es sin atajo. Yo voto a mi ley y quiero que mi ley me solucione la vida en diciembre. Claro. Que no nos vote entonces. Está bien, por eso... Pero hay mucha gente que lo está entendiendo así. Bueno, está bien, por eso, pará, lo estamos acá para claro. Claro, 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 claro. Que no nos vote. Nosotros nunca dijimos que esto de la noche a la mañana, porque la Argentina está destruida. Lo que sí podemos asegurar es que cada vez vamos a estar mejor. Ok. Que ahora lo que está pasando es que cada vez estamos peor. Vamos a cambiar el rumbo. Lo que pasa es que eso es seductor según le dais la situación que vos tengas, ¿no? Una persona... Si vos me decís, vamos a estar mejor, ¿en cuánto? Dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez, tres años y medio. Si vos tenés 75, 80 años, no tenés tanto tiempo por delante, si vos sos joven... Por eso te pregunto... Bueno, yo no vengo a mentir acá, no te... No, bueno... Si querés, te lo llevo para no mentirle a la gente, 30 años. ¿Por qué te digo 30 años? Para no jugar con la ilusión de la gente. Bueno, entonces... Ahora te digo, ahora, pará, pará, sí está bien, pero ¿por qué te lo llevo al extremo de 30 años? Sí. Porque si no estamos generando una esperanza a cambio de un voto. Nosotros no estamos generando la esperanza del cambio instantáneo. Lo que estamos generando es el cambio de rumbo. Perdón, en esos 30 años tengo que reelegir a mi ley. Si vos me decís 30 años, por un supuesto, supuestamente es menos, yo lo tengo que reelegir a mi ley dentro de cuatro. Bueno, o tengo que reelegir a alguien de la libertad avanza dentro de cuatro años para que este proyecto, este alineamiento siga y continúe. Digo, ¿qué me van a dar en esos cuatro años, más allá de que me digas vamos a estar mejor, no queremos comprar más unicornios? Digo, ¿qué es lo que yo voy a ver palpable para reelegir a la libertad avanza dentro de cuatro años? Bueno, primero, muy importante, nosotros no vamos a dar nada. Bien. Y que te va a dar ese sector privado. Porque si no empezamos, no, porque vamos a crear un montón de trabajos. No es el sector público el que lo va a crear, es el sector privado. Saquemos con esa potestad que le damos a los políticos de que nos manejen la vida. Después, ¿qué va a pasar continuamente? Vas a estar mejor. Entonces, al cuarto año, puede reelegir Javier Milei un mandato, por supuesto, como dice la Constitución Nacional, o puede venir otro político, pero que no va a tener alternativa de cambiar el rumbo porque no salga mejor. Por eso vamos a cerrar el Banco Central, para no volver atrás. Ramiro, vos sabés que hay muchas cosas que tienen que pasar por el Congreso, necesitas diputados, senadores. Los que votan a Milei dicen, llegó el estadista que no estábamos viendo y hay que votarlo. Los que no lo quieren, dicen, termina chocando la calecita en tres meses, o cierra el Congreso, o vienen las toneladas de piedra, o vuelve Cristina por 20, el kirchnerismo por 20 años más. Sabés que se dicen esas cosas, ¿no es cierto? Te contesto a todas. Dale. Primero, lo más importante, si tiran piedras, presos. No hay discusión sobre eso. El que tira una piedra, tiene que ir preso. Más a una institución como el Congreso o la Casa Rosada. Segundo, el tema de los acuerdos que están planteando tanto en el Congreso. Hay algo que es mucho más básico en la democracia. Cuando a uno le dicen democracia, ¿qué se le viene a la cabeza? El día de la elección, cuando vota. El voto es popular. Nosotros estamos diciendo desde ahora qué vamos a hacer. Quiere decir que si el pueblo nos acompaña, ¿qué vamos a tener? Funcionarios que no nos acompañan, dirigentes de otros espacios políticos que no nos acompañan. Cuando la sociedad dijo, sí, queremos estas ideas. O sea, esos funcionarios que no son de tu partido, tienen que acompañarte porque la mayoría los eligió. Sería lo lógico. Pero no pasa. Claro. Si no pasa, si no pasa, si no pasa. Si no pasa, van a tener un problema, porque a la siguiente elección van a tener un menos votos y dicen, che, miren que no nos están acompañando. Pero, pará, Ramiro, es una realidad que en este país la oposición no acompaña al oficialismo. Muchas veces por una cuestión de capricho, ideología, lo que sea. Nosotros lo vamos a dejar en evidencia porque no piensa en el país, sino en el propio partido. Tenemos una particularidad. Somos verbos rágicos. Contamos todo. Y como contamos todo, vamos a decir, miren, estas personas nos están acompañando. Pero hay división de poderes. En esto de proponer, Ramiro, Ramiro. Hay división de poderes. Ramiro, espera, Luz, si Javier es presidente va a ser porque la gente lo votó y los diputados y senadores van a ser diputados y senadores porque la gente lo votó también. En esto de proponer ustedes, Ramiro. De vuelta, de vuelta, la gente votó un sistema presidencialista, ¿están de acuerdo? Una boleta sábana. El apoyo está sobre las ideas de Javier Villay. Si los diputados y senadores están en todo su derecho en acompañar, ahora les digo lo que va a pasar. Como nuestras ideas son lógicas, racionales, y se hacen en otra parte del mundo, nos van a acompañar. Ahora dicen que nos van a acompañar. Ramiro, vos sabés que... ¿Sabés cuánta gente de Juntos por el cambio me mandó un mes esta semana? No, pero no te digo Juntos por el cambio de mando un mes esta semana. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Contá el nombre. Algunos sectores no. Lo que pasa es, Ramiro. Contá el nombre que está bueno. Vos vas a defender... Espera, un segundito, Luz. Dale, dale. Dame un segundo. Me gustó la información, por eso. Ramiro, lo que te quería decir es, a ver, es un país muy complicado. Porque cuando vienen de otros países dicen, ¿cómo puede ser que no voten una ley que va a beneficiar a todos? Bueno, porque siempre es azarista. Entonces, ustedes que dicen, nosotros proponemos lo que vamos a hacer, hay cosas que no las van a poder hacer y ya lo saben. Te lo cambio. Desde la votación en el Congreso de la Nación. Entonces tenemos que poner en duda el sistema democrático de división de poderes. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir? ¿Que Juntos por el cambio va a volver a votar con el quillerismo? ¿La idea de alquileres? ¿O que el quillerismo va a votar Juntos por el cambio? Porque ellos tampoco tienen mayoría en el Congreso. Tal cual. Lo que nosotros entendemos es que nos van a acompañar porque son personas de bien. El radicalismo ya está en contra de ustedes porque Minerí habló muy mal del radicalismo. Mirá, sí, yo también hablo mal. Yo hablo mal del radicalismo porque sabemos lo que pasó en el 89 y lo que pasó en el 2001. ¿Cómo no hablar más del radicalismo? Ahora, hay un diputado radical que ya presentó un proyecto de dolarización. Mirá cómo empiezan a hacer. Recién hablabas, Ramiro, con Lucio de la gente de 75, 80 años. Esta gente que quizá no tiene una expectativa de vida para pensar en un proyecto a largo plazo. Nosotros necesitamos un proyecto a largo plazo. A esa gente, ¿qué le decís? Que no va a haber el país del todo mejorado. Por ejemplo, que la mayoría son jubilados y pensionados. Son millones. Tenemos una Argentina envejecida con mucha población. Más de 8 millones de personas son jubiladas. ¿Qué les decís con este modelo que ustedes están planteando? ¿Cómo van a vivir a futuro próximo? Bueno, sí va a haber un país del todo mejorado. Lo que no va a ser del todo es perfecto. Siempre va a haber cosas para corregir. Y lo que nosotros estamos planificando es una reforma monetaria que van a cobrar siempre lo mismo todos los meses y van a saber lo que cuestan las cosas. Hoy llegan al banco, miran lo que tienen y dicen Che, ¿para qué me alcanza esto? Para nada. Para nada. O sea, con nosotros vuelve la estabilidad. Vuelve. Si es que en algún momento la tuvimos. Vamos a tener estabilidad. Con esa estabilidad van a poder planificar su próximo año. Ramiro, y a los sindicatos, yo me imagino a Moyano, al hijo de Moyano, con la servilleta acá, esperándolo y con los cubiertos diciendo así, en un mes les paramos al país si nos dolarizan, si nos sacan el peso, etc. Le cortamos todas las rutas. Bueno, eso es una extorsión. Nosotros no nos vamos a dejar extorsionar por nadie. Ahora, sería raro, porque nosotros vamos a hacer que la gente se formalice. Va a haber más trabajadores. Si va a haber más trabajadores, va a haber más registradas en sus sindicatos. Lo que pasa es que ellos vienen de otro concepto. Vienen del concepto de que cada vez tenemos menos trabajadores, Ramiro, es posible una reunión, mi ley Moyano, digo, mi ley sindicato, para que les explique esto que vos estás diciendo. Miren, muchachos, van a estar mejor. Porque hoy, si querés poner un enemigo, son los sindicalistas. De esto que supuestamente proponen. ¿Pero qué? ¿Tenemos que tener una reunión para que no nos extorsionen? No. No, 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 no. Para que a lo mejor entiendan más detalladamente esto que vos estás diciendo. De vuelta, de vuelta. Que sus laburantes van a estar mucho mejor de lo que están ahora. Somos apasionados, verborrágicos, vamos a todos los programas de televisión, lo contamos. ¿Reuniones privadas para qué? No, no, no. Para buscar un apoyo de que... No digo privadas, no. Se supone que después se comunica lo que pasó de ambos lados. Acá los están mirando y ya van a salir. Se están enterando ahora que van a tener más gente formalizada. Es un país mañoso, Ramiro. Digo, ustedes tienen pensado cómo desandar ese tipo de cosas, porque no solamente la oposición les va a ser complicado, le va a poner piedras en la rueda todo el tiempo. Está bien. Estamos para eso, que nos pongan ruedas. Nosotros vamos a sobrellevarlas y vamos a estar acá dando la cara y explicando todo lo que pasa. Ahora, vos decís que la gente de Juntos por el Cambio los están llamando a ustedes, porque lo que suponía es al revés, que mucha gente por ahí votó a Milley para asustar a la clase política y que después algunos de esos votos iban a ir a Patricia Bullrich. ¿Por qué estás diciendo que gente importante de Juntos por el Cambio los llamó? No sé el rango de importancia que le das vos. Bueno, vos lo dijiste. No, no, yo dije gente de Juntos por el Cambio, lo importante es relativo. No quiero oponerle a... Está bien. Lo que sí digo, que es natural. Los vencidos corren detrás del vencedor. Es natural. Pero Pachagua pebió por un punto y medio. O sea, si vos me decís que fue una victoria de 15 puntos, ¿entendés a lo que voy? Sí, sí, pero si empiezan a buscar invitados de Juntos por el Cambio no van a conseguir. Todos tienen chance. Lo de Juntos por el Cambio no quieren venir a dar la cara. Ramiro... Se ven perdiendo. Ramiro, ningún político... Está perdido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando con nosotros, que nos decían que íbamos a sacar menos de 20 puntos y sacamos 30, ahora la sociedad nos está acompañando. Está diciendo, che, pará, ¿no era que no tenían chances? Ahora sí te acompañas. ¿No se terminan el 22 de octubre, decís? Esperemos que sí, estamos trabajando para eso. Ramiro... Todo puede pasar. No quiero hablar desde el lugar de agrandado de lo que pasó la semana pasada. Quiero hablar de lo que está pasando en la agenda pública. Y no hablo solamente de lo que pasa en los medios de comunicación. En la calle. ¿Qué te pasa? En la calle. Este empoderamiento que se le ve a mi ley también viene acompañado... ¿Y por qué nos decían que éramos débiles? Cuando te dicen que... Ah, pará, ahora que sé que son poderosos, porque los está acompañando mucha gente, yo también los acompaño. Yo voté otro espacio político porque pensé que ustedes no tenían chances. Y vos decís que si no fueran elecciones concurrentes en Cava y fueses con la boleta de mi ley, ¿también tenías chance de ser jefe de gobierno de la ciudad? Por supuesto que el acompañamiento de Javier ayuda mucho. Sí. Si quieren, ahora dicen que van a ser, se va a votar... Con papel, pero van a ser concurrentes. Otra vez. Otra vez. Es un guilón. Pará, ¿a ustedes les parece que sabían eso? No, no, no. No, no, no. No va a parecer bien. Pará, ¿me quieren damnificar a mí? Absoluto. Y a ver, no sé si quieren damnificar, pero te convertiste en... A ver, a lo mejor en alguien con posibilidades a partir de la ola mi ley de votos. Me tienen miedo, no tengan problema, que yo me la banco igual. Lo que sí digo, está mal lo que están haciendo. Y está bueno que acompañen los medios de comunicación a dejar en claro que de vuelta están haciendo trampa. ¿Cómo se debería votar en capital? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo se vota en capital? ¿Y él con la boleta de mi ley? ¿Cómo ella proviste a unos pobres? Yo voté en capital, fue un lío. Fui, voté, agarré papel, voté nacional, volví, fui a buscar la boleta. Una odisea. Es más, no me di cuenta, la verdad que un error medio salame de mi parte, me llevé la boleta y se veía mi voto. El señor, de vuelta la boleta porque se ve su voto. La verdad fue un quilombo, perdón. Ramiro, él... Votar en capital. ¿Cómo crees que habría votar en capital? ¿Todo papel? ¿Todo boleta única? ¿Un sistema? ¿Cómo crees que se va a tomar? ¿Boleta única, boleta única, boleta única, boleta única, electrónica? Se puede discutir. Pero para todo. Pero para todo. Para todo, presidencial, capital. Sí, pero lo que sí, esto es un mamarracho. Que te hagan poner dos boletas. ¿Quién me quiere damnificar? No se preocupen, se las voy a ganar igual. Me la recontrabanco. No voy. No voy, pará, no voy a llorar. Sí. No voy a llorar, pero sí dejar en claro que están haciendo trampa. Sí. Pero a ver, pará, quiero dejar en claro esto también. Porque entre Jorge Macri y Lustó llegaron al 56% de los votos. Vos sacaste 14, ¿verdad? Sí, 13. 13, bueno. Vos decís que con el aluvión Millet tenés chances aún cuando supuestamente te quieran damnificar a vos al hacer concurrente de vuelta a las elecciones. Por supuesto que tengo chances. La vez pasada, el 2021, sacamos 12 puntos, después sacamos 17. En este contexto donde nos pusieron una interna muy competitiva que no pasaba en el 2021, tranquilamente puedo seguir en el segundo lugar. Primero, primero, nuestro objetivo en la ciudad era que Lustó se vaya de la interna, perdió Lustó. Después, Leandro Santoro III, nuestro objetivo es dejar tercero al kirchnerismo. Y por último, el ballotage con Jorge Macri. ¿Por qué? Pará, esto que les estoy planteando, que a usted le puede parecer muy raro, porque si imaginan la ciudad de Buenos Aires toda pintada de amarillo, como suele hacerlo el PRO hace 16 años, puede cambiar como cambió el domingo pasado lo de... Ramiro, hablaste de la palabra bancar en muchas oportunidades. Yo te digo, los políticos en los últimos años, en las últimas décadas, no quieren instalar la reforma previsional por el costo político que eso puede ocasionar. Ustedes plantearon la reforma de la ley de jubilaciones. ¿Cómo está planteada? ¿Qué tiene que saber la gente con respecto a la reforma previsional? Los jubilados, ¿qué tienen que saber? Claro, ¿por dónde tienen? Primero, los jubilados ya están jubilados y ya tienen un sistema que obviamente no hay que cambiarse de la noche a la mañana por todos los daños que le puede surgir de eso. Nosotros estamos planteándolo para una segunda etapa. En una primera etapa hay que estabilizar la economía. En la segunda etapa vamos a discutir la reforma previsional y volver a un sistema privado, como fue en algún momento, y tratar de recuperar eso que nos robó el kirchnerismo cuando fue el de los AFJP. Con todas las correcciones suficientes de los aprendizajes de las cosas que se hacían mal. Bien, a ver, vamos a enriquecer este debate aún más, invitando a nuestro amigo Gustavo Marangoni, politólogo. ¿Cómo te va, Gustavo? Hoy te estamos viendo. Gracias por estar aquí. Buen día. Bueno, ¿estabas escuchando el debate? Capturé el último minuto y medio, dos minutos. Bueno, estamos aquí con Ramiro Marra, que es candidato a jefe de gobierno de Cava por el Partido de los Libertarios. Pero yo quisiera una semana, de lo que nosotros llamamos el aluvión de voto de Milley, tener una reflexión tuya, porque hoy se está diciendo que Milley gana en primera vuelta, que en realidad puede ir a un balotage, pero no sería Patricia Gurley, sino que sería Massa. ¿Qué estás viendo vos? Parece que, por un lado, la inercia lógica de quien ha salido victorioso el domingo pasado en una posición y en una proporción que no se esperaba, y él tiene menos necesidad de recalibrar el mensaje, porque precisamente con ese mensaje ha ganado. Claro. Esa es una tarea de las otras dos coaliciones, que han obtenido una performance muy por debajo de lo que ambicionaban, digamos. Entonces, ahí hay que recalibrar el mensaje. El oficialismo con la dificultad de una economía que está en un régimen de alta inflación y que ha tenido una semana muy picante por el tema de una devaluación oficial, que ha impulsado no solo los tipos de cambio alternativos, sino también los precios, con lo cual, hasta que eso no amaine, es difícil articular un mensaje para la etapa que viene. Y en el caso de Juntos por el Cambio, porque, bueno, ahí se plantea una situación, digamos, bastante compleja. En primer lugar, porque Patricia Bullrich vence a Horacio Rodríguez Larreta con la idea de que ella era una suerte de todo o nada, pero ahora ha encontrado como una oferta adicional que parece satisfacer mejor a la parte del electorado que demanda eso. Así que, ¿cuál sería el dilema de Patricia Bullrich? ¿Palomizarse, si me permiten inventar un término? Bueno, eso le genera un problema de identidad. Y por el otro lado, no puede descuidar, como han marcado muchos ya a esta altura, que tiene que tratar de contener todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que es un desafío, porque uno presume que hay un sector, al menos, de los que han votado Horacio Rodríguez Larreta, que no coincide con el discurso base de Patricia Bullrich y pueden o no permanecer en el redil de Juntos por el Cambio. Claro, ¿coincidís, Ramiro, con esto? Por supuesto que son análisis políticos que, como a ser parte interesada, a mí me cuesta mucho más realizarlos. Lo que yo puedo hacer es lo que vivo del otro lado, lo que veo de la gente, no tanto de la dirigencia política, porque nosotros no estamos teniendo un diálogo con la dirigencia política porque nos están atacando de todos lados. Entonces, ¿qué diálogo podemos tener en un acto como el que estamos viviendo de competencia electoral? Macri no te ataca tanto. Bueno, capaz nos vota, es una decisión de Macri, es una decisión particular. Pará, pará, como dijo Patricia, es un voto más. Si nos vota, bienvenido, un voto más para nosotros. Lo que pasa es que Milley ha dicho que podría integrar, no sé, una cancillería, algo más que una cancillería. Habla muy bien y recuerdo cuando vino el presidente uruguayo con tres expresidentes a la Argentina. Bueno, son lindos gestos que tendríamos que tener en la Argentina. El respeto a la gente que pudo entrar en el mando. ¿Pero es como un gesto o como una necesidad que esté Macri con ustedes? Bueno, Macri está hablando muy bien de nosotros. Le agradecemos que hable muy bien de nosotros. Capaz abrió los ojos. Lo tengo a Gustavo. ¿Cómo ves esto de que Mauricio Macri haya empatizado desde un principio y hoy muchos le están sindicando como el factotum de un sisma dentro de Juntos por el Cambio, Gustavo? Probablemente el expresidente haya sido de los primeros que vio el fenómeno Milley. Digamos, lo que Milley representaba y lo que se venía en términos de capturar un estado de opinión de por lo menos un tercio del electorado. Pero claro, ahí se generó una dificultad. ¿Por qué le parte Juntos por el Cambio? Claro. Y de alguna manera el elogio de la figura de Milley, tanto de él como inicialmente de Patricia Bullrich, quizás buscando capturarle votos por el hecho de elogiarlo, terminó redundando en lo contrario. Es decir, la pinza del elogio de sectores de Juntos por el Cambio y, digamos, la satisfacción del Frente de Todos Unidos por la Patria de ver cómo crecía Milley frotándose las manos pensando que eso iba a ir en beneficio propio, terminó anabolizando a la libertad avanza. Y yo creo que en esta semana, donde Milley ha estado en el centro de la discusión y como decía Ramiro, sujeto de muchos ataques, quizás es el mejor favor que le pudieron hacer. No, 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 que le pudieron hacer. Porque lo consolidan en el centro de la discusión. El que logra, en esta elección o en cualquiera, el que logra que todo el tiempo se hable de él y de su propuesta tiene una ventaja adicional, ¿no? Digo, ¿qué más quiere un candidato de cualquier democracia del mundo que todos estén hablando de lo que dice, de lo que no dice, de lo que hace o de lo que deja de hacer? El tema es cómo se manifiestan por la positiva las coaliciones que han sido vencidas. Ya sabemos lo que no quieren. La pregunta es cómo pueden formular una propuesta de futuro más allá de la crítica o la censura que pueden hacer, digamos, de la propuesta que hace la gente de libertad avanza. Guille, me dejás preguntarle a Ramiro qué impuestos van a sacar. ¿Cuáles son los impuestos que nos van a sacar de enfrente? Bueno, hay aproximadamente 170 impuestos, de la cual el 90% no hacen ningún tipo de recaudación, significativa. Lo único que hacen es complicarnos la vida, que terminan siendo curritos de unos pocos. Por ejemplo, la BTV. Bueno, la BTV, la BTV ya le hicimos un gran logro al llevar el debate a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por lo menos la extendieron. Nosotros vamos a ir por más. Eso fue gracias a que estuvimos los liberales, es uno de nuestros logros. Gracias a que estuvimos los liberales... La BTV, la Carreo, digo, cuando vos decís... Esos son logros que tuvimos. Que tuvimos con muy poco tiempo de vida y sin tener mayoría en ninguna cámara. Pero me interesa preguntártelo porque quiero ver en qué me va a beneficiar a mí en el día a día, qué impuestos me vas a sacar, o sea, porque creo que es parte del discurso de ustedes y es fundamental. Por supuesto. O sea, lo que vas a entender es el sistema impositivo. Porque es tan complejo hoy que si vos querés desarrollar un emprendimiento, vas a decir, no, yo solamente quiero vender una provincia. Porque después viene la otra provincia y me empieza a sacar. Que son los convenios multilaterales, por ejemplo. Te lo digo, es una complicación que ven los emprendedores. O sea, así continuamente hay impuestos que uno no entiende. Uno tiene que ser un especialista impositivo y creo que tampoco lo entiende. A ver, Ramiro, ¿me permitís preguntarle a Gustavo? ¿Vos entendés a mi ley o creés que es factible el país que propone mi ley? Ya, la verdad que lo que opine, en términos particulares, por supuesto que a mí me interesa mi propia opinión. Digo, pero lo que importa es lo que advierte una parte del electorado el domingo pasado, el 30%. Y eventualmente si eso puede subir. Creo que lo hemos dicho en alguna otra conversación y en particular es algo que vengo insistiendo desde hace muchos meses. Creo que es más importante escuchar a los votantes y particularmente al votante de mi ley de por qué elige a él que estar discutiendo permanentemente cada una de sus propuestas. Porque evidentemente hay una frecuencia distinta. Cuando uno advierte el mapa de la República Argentina y ve que en lugares donde prácticamente no había referente de mi ley, hubo altísimos porcentajes que lo votaron. Así que están pasando cosas, no ahora, no en esta campaña, desde hace tiempo. Claro. Estos fenómenos tienen una cuestión muy compleja. Entonces creo que, volvemos a lo mismo Guillermo, creo que todo esto de girar alrededor de cada cosa que diga o haga, pone a todos los competidores de mi ley en función de mi ley. Y quizás eso les resulte particularmente cómodo porque se encuentran con más dificultades para poder posquejar una propuesta de presente y de futuro. Claro. Está bien. Ya se sabe lo que no se puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que se puede? Está vos. En virtud de cada uno de los participantes. Esto me parece muy importante porque muchas veces uno se ha preguntado en estos días cuál es el criterio que ha tenido mucha gente para ir a votar a mi ley. Y ¿sabés qué te dice mucho, Ramiro? En realidad hay cosas que probablemente no le entiendo. Lo que sí le entendí es que quiere ir contra la casta y contra la política tradicional que no le ha dado nada en estos 40 años. Perfecto. Por supuesto. Lo cual es positivo pero peligroso. Yo no puedo pretender que todo el mundo tenga los conocimientos técnicos de todas nuestras propuestas. Pero cuando decimos que vamos contra la casta, lo que vamos es contra el status quo. Está claro que nuestras propuestas son diferentes a las que se están haciendo en la Argentina. Y eso es lo que vota la gente. Vuelvo a repetir. No hubiera existido el socialismo avanza. Existe la libertad avanza porque no hay libertad. No hay libertad para circular en la calle. No hay libertad para hacer negocios. En la Argentina no se respeta al otro. Y nosotros estamos haciendo todas propuestas que son diferentes. Por eso no votan. Lo que está diciendo vos es gracias a que tenemos propuestas y nos mostramos que claramente no vamos a repetir los errores que igual la gente tiene. Hablan de la jubilación de privilegio. Que eso se va a acabar para los políticos. Los que ya tienen esa jubilación de privilegio, ¿se las van a quitar? No se puede, es derecho adquirido. Bueno, está muy bien lo que plantea Clara. Son discusiones que después hay que ver en detalle cada tema en particular. A qué llamamos jubilación de privilegio, porque a veces la jubilación de privilegio habla de un montón y capaz, o sea, hay que ver en qué circunstancias están. Lo que sí te aseguro es que vamos a hacer todo diferente a lo que vienen haciendo ahora. Todo lo que a vos te molesta a mí también me molesta. La diferencia es que yo salgo de acá. Ellos salen de otro lado. Salen de un lugar donde le dicen, che, no hay que cambiar mucho porque así no podemos mantener más tiempo. No le deben nada a nadie. No le deben nada a nadie. Nosotros llegamos acá solos. Quienes se han visto muy molestos son los científicos del CONICET que dicen, no es tan así, viejo. No es que somos ni ñoquis, ni la cámpora. Digo, ¿en eso van a rever lo que dijo Javier? Primero que las políticas que estamos planteando nosotros son las que le preocupan a la gente. Y en eso está el gasto político. Segundo que a la gente que trabaja en el CONICET, que es gente que está muy capacitada, que muchos tienen estudios de despobrado y que tienen mucho valor agregado para darle a la sociedad. Pero Javier lo borró en un plumazo. No, no es borrarle un plumazo. Y dijo que sí, que el CONICET... Pero escuchá esto, escuchá esto. Si estén muy preparados, los va a contratar el sector privado y van a cobrar mucho mejor. ¿Qué quieren cobrar del Estado que les paga 2 pesos con 50? Que vayan al sector privado. Cuando vos tenés mucho valor agregado, el sector privado, yo soy empresario, bienvenido sea la gente preparada. Yo los contrataría para ganar más plata. Pero no hay laburo para eso. ¿Cómo no hay laburo? Argentina debería hacer mucho para contratar... Muchos no se quedan en el CONICET porque les pagan poco y no tenemos problemas. Porque hay un problema en el sector privado. Ah, bueno, como no dejan de desarrollar al sector privado, se tienen que meter en el sector público. Pero estoy seguro que van a hacerle ganar plata a muchos empresarios. Y esos empresarios lo van a devolver con buenos salarios. Gustavo, ¿vos qué pensás de esto? Mira, Guille, me parece que después de la pandemia en Argentina quedó algo evidenciado. Que hay que resetear o hay que reprogramar buena parte del tema del Estado. Y yo creo que en eso hay una suerte de coincidencia en los tres candidatos. Lo que en última instancia se está discutiendo es cómo eso se va a administrar, cómo eso se va a conducir, si en la versión, digamos, Milley, más, digamos, enfáticamente del mercado, la versión Bullrich, o en la versión de mafia y peronismo. Fijémonos que la última propuesta o el anuncio del presupuesto que el oficialismo pretende llevar para el año 2024 plantea, por ejemplo, el equilibrio presupuestario. O el propio candidato oficial está hablando de la necesidad de que los paros no afecten el tema de la educación. Lo que señalo es que hay una suerte de orientación que es como un nuevo sentido común de los tiempos. Después cada uno tendrá graduaciones, tendrá pergaminos, currículum, prontuario, de acuerdo a la opinión de cada uno. Pero no hay tanta discusión respecto del fondo. ¿Y por qué pongo el tema en el tema pandemia y pospandemia? ¿Por qué? Porque antes funcionaba bárbaro y porque después no. No, porque la pandemia transparentó una determinada situación y hoy la necesidad de reconsiderar el funcionamiento del Estado no es que viene de los sectores que tradicionalmente lo criticaban o de aquellos que critican, por ejemplo, la carga tributaria que aquí se habló. Pero lo critican también los sectores humildes que entienden que a lo mejor no tienen, que a lo mejor no, que no tienen, quítole a lo mejor, que no tienen una respuesta en materia de seguridad, de salud, de educación respecto al tema del Estado. Es más, hay jóvenes que tienen trabajos no registrados, que han crecido en los últimos años y te dicen, mira, nosotros así nos estamos manejando de alguna manera. Mira, si vos me vas a venir a plantear una serie de cuestiones y regulaciones, yo no sé si estoy tan interesado. Pero Gustavo, Gustavo... Entonces, el tema es que la impugnación del tema estatal no viene solamente por sectores que tradicionalmente, o a lo mejor por una cuestión conceptual e ideológica, lo marcaban a priori. Se está dando como parte de un sentido común y yo por un padecimiento. Las políticas están haciendo ese registro. Por un padecimiento de hecho, no en vano, mucha gente que votó a mi ley era gente que el kirchnerismo contaba con que los iban a votar. ¿O no, Ramiro? Bueno, la realidad es que no sé si hay votos que están dependiendo de un espacio en político en particular. Los votos son de la gente. No hay votos de mi ley, hay votos de la libertad avanzada. Sí, pero hay lugares y registros que te dan que donde había ganado el kirchnerismo, ganó mi ley. Bastante bien, igual le fue al kirchnerismo, con 100% de pobreza que haya sacado 20% del ministro de Economía. Es un éxito. 40% de pobreza. 100% de inflación, kirchnerismo. 100% de inflación, me confundí. Estamos en la lona. 100% de... 100% de inflación, 40% de pobreza, que haya sacado un 20% un gobierno oficialista, el ministro de Economía siendo candidato a presidente. Bastante buena elección. Bueno, y por qué... Ah, mira, Gustavo Marangoni, ¿por qué pasa esto, lo que dice Ramiro? ¿Qué? Ah, que le fue relativamente bien a Márquez. Porque evidentemente hay muchas motivaciones del voto y hay sectores que votan por criterio distinto. A ver, la lealtad es el concepto que se explica por la adhesión a un partido o a un movimiento independientemente de los resultados. Si no, uno no explicaría por qué en estas circunstancias, como estaba explicando Ramiro, el oficialismo saca 27 puntos cuando hay una situación más que complicada. O por qué Macri sacó 33 puntos en el 2019 en la primaria y después sacó 41 en el contexto también desventajoso de una economía que estaba en una corrida cambiaria y con una inflación que en ese momento era del 50 y pico por ciento, que en esa instancia era como muy alta. Bueno, hay porciones de la población que votan por criterios diferentes. Por eso yo soy repiso a hablar del concepto gente. Lo entiendo de manera coloquial, yo también lo utilizo a veces, la gente dice tal cosa, pero en realidad como categoría no existe. Hay motivaciones distintas en el sector de la sociedad, algunos votan resultadistamente, otros votan por una concentración de ideas, por tradiciones, por costumbres, porque pertenecen a determinados grupos y otros oscilan. Pero cuánto, Gustavo, si bien tenemos poca experiencia, pero la tenemos. ¿Cuánto se repite de las PASO a la general en cuanto a votos? Normalmente varía un poco, digamos, la gente muta o no. Mirá, tomemos presidenciales. En el 2015, de la PASO a la primera vuelta, en ese entonces la oposición de Cambiemos subió y el oficialismo del frente de todos se mantuvo, perdió un puntito. En la del 2009, como referenciaba recién, Macri subió de 33 a 41 y el oficialismo sacó 47, 48. Yo creo y entiendo, y muchas veces nosotros los politólogos, por inclinación, por formación y por deformación profesional, queremos responder a las inquietudes de, bueno, como esto sucedió antes, probablemente suceda ahora. Claro, pero Gustavo... Sería genial, pero el tema es que este es un mundo y todas las constructuras específicas. Este es un mundo nuevo que se abrió. Y digo esto, subrayo la palabra lealtad, tan galvanizada con el peronismo, para preguntarle a Ramiro. ¿Ustedes suponen o tienen estudios con que los que fueron leales de este 30% van a quedarse y además van a sumar más votos el 22 de octubre? ¿Desde leales a nuestro espacio? Sí. ¿Y en tal caso por qué? No, creo que Gustavo, cuando se refería a lo nuestro, no es una lealtad a un espacio. ¿Cómo? No es una lealtad a nuestro espacio, no tenemos gente leal. Lo que tenemos es gente con sentido común. Si las cosas no funcionan bien, votemos al que plantea algo diferente. ¿Qué pasó? Nos bajaron mucho el precio. Entonces nos pusieron en un lugar donde no éramos competitivos. Entonces, y aparte para... ¿Qué hablas de las encuestas que le erraron todos y que al que más lo ponía era 20%? La propia agenda, decían que solamente un mes de todo el año, creo que en el mes de abril, dijeron que estábamos competitivos. Después dijeron que están bajando, están bajando. Otro dato, nosotros no teníamos interna, teníamos un solo candidato. Los otros dos espacios preponderantes sí tenían interna. Y ahí también hubo una estrategia seguramente de algunos votantes de meterse en la interna, que fue algo de lo que nos pasó en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Gustavo, perdóname, porque Ramiro dice que les bajaron el precio. Fue un error conceptual, a ver, fue mirar de costado al partido de Milley. ¿Por qué crees que después terminaron sorprendiéndose todos? Bueno, yo creo que hubo una etapa de enero-abril donde se hablaba del fenómeno Milley y se lo ponderaba como primero en las encuestas. Y después vino un fenómeno comunicacional donde parecía que esto había pasado. Evidentemente no pasó. ¿No los operaron? ¿Ramiro, los operaron? No, lo estás diciendo vos, no yo. No, lo estoy preguntando porque no puede ser que todas las encuestas hayan fallado. A mí me da la sensación de que hay algo más. No fallaron todas las encuestas, hubo un encuestador que... Porque si fallaron todas las encuestas, es algo general. Hubo un encuestador que no trabaja con nosotros, que, le digo la verdad, lo conocí la semana siguiente de la elección, lo conocí la semana pasada, que lo destaco porque como no le pagamos nada, no llegó la información de que daba los resultados muy parecidos a los que salieron, que es Federico Aurelio. Bueno, uno, uno de un montón. Bueno, pero lo que quiero decir es que el montón es raro cuando uno sí tenía la técnica para descubrir cuál era el número. Entonces se murieron las encuestas porque, Gustavo, digo, ahora leía el otro día un portal, según una encuesta después de las elecciones, y sé que me van a decir, ¿a qué le voy a querer a las encuestas? O se terminaron las encuestas independientes, hay un encuestador independiente y el resto no son independientes. No sé. Ese es el planteo que jamás podemos hacer, porque si hay uno que lo dijo, los sistemas funcionan. ¿Qué opinas de esto, Gustavo? Mirá, creo que encuestas hay de todo tipo, pero obviamente, y ahí han nombrado a Federico, que trabaja desde hace muchos años, recordemos que el padre, ¿no? Julio. Aurelio Julio, digamos, fue uno de los iniciadores del tema de las encuestas en la Argentina, entonces ahí hay como mucha tradición, etcétera. Creo que encuestas, no me voy a poner acá aburrir con metodología, ¿viste? Están los que las hacen telefónicas, ya sea fibras o celulares, están los que arman paneles online, están los que las hacen presenciales, pero lo cierto es que hay fenómenos que son también difíciles de capturar. Seguramente, como en todos los oficios, hay gente que dibuja un número y lo manda. Y algunos hacen inclusive algo peor. Toman todas las encuestas, sacan un promedio y dicen, bueno, esto es lo que tiene que cambiar. Y dicen, ah, están mezclando realmente peras con manzana porque están tomando el que hace una encuesta presencial, con el que hace un panel online, con la que hace una telefónica. O sea, saquemos eso. Yo lo que creo es que las sociedades en Argentina y en el mundo están difíciles de ocultar. No es el único país en el cual se, digamos, se infravaloraron fenómenos que después terminaron triunfando o se sobreponderaron determinadas cosas. Es más, muchas veces a veces se puede tener la información o el dato o algún estudio que te da algo en contra del mainstream, de lo establecido, y vos decís, che, lo digo porque es medio raro esto. Dicen que mi ley puede estar cerca del 30% y nadie está diciendo. Porque hay una cuestión también de no querer contradecir lo que se entiende, entre comillas, como el sentido común. Che, no sea cosa que voy a decir esto y a lo mejor después quedo... Algunos no dicen lo que dicen. No, ponle, ponle. Y Ramiro, algunos preguntan también, ¿no? Tema policía, si vos sos jefe de gobierno, tema policía de la ciudad, ¿la vas a mantener o vas a volver a transferirlos a la federal, los que estaban en la federal? No, por supuesto, es un tema que está en la Constitución y es un tema de respetar la ley y confío mucho en la policía de la ciudad. Nosotros le queremos dar confianza y libertad de acción a la policía. No queremos ser como los políticos actuales que lo único que hacen es decirle no se metan en quilombos, porque es porque quieren el status quo. Nosotros queremos que laburen, queremos que salgan a la calle y si hay un piquete que se lo lleven presos, no queremos que los trapitos terminen siendo cómplices de algunos policías, porque la mayoría de los policías se me acercan en la calle y me dicen, por favor, vengan ustedes, porque ustedes valoran nuestro trabajo. Para nosotros los policías son los buenos. Y hablo en términos generales, siempre hay un policía malo, pero la mayoría de los policías tiene vocación y son los buenos. Yo cuando veo un policía en la calle me pongo contento. No digo, un policía. Digo, qué bueno que hay un policía en mi cuadra, qué bueno que está el patrullero circulando. Eso es lo que tenemos que buscar, reivindicar a la fuerza de seguridad. Y para eso le tenemos que dar capacitaciones y herramientas de trabajo. Ramiro, ¿qué se hace con el empleado del Estado? Porque eso es parte del elenco fijo de la votación. Dice, voy a perder mi trabajo. Si gana mi ley, va a cerrar este ministerio y yo me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué le decís a ellos? Que van a tener que trabajar más. Que van a tener su trabajo, pero van a tener que trabajar más. Van a tener que hacer un esfuerzo. Pero ¿sabes qué? También pasa con los empleados. ¿Por qué muchos empleados estatales nos bancan? Porque dicen, estoy cansado de que me pongan al político de turno, al funcionario de turno, que viene, no entiende nada, que está por un favor político y no me deja de desarrollarme. Entonces vos tenés gente muy preparada en el Estado y que tiene vocación de trabajar desde el Estado. El tema que dicen, che, no me pongas más un jefe que viene acá a dos años. Ahí la pregunta es más sencilla. Con los ministerios que mi ley dice que va a cerrar. Ocho. Ah, perdón, su video. Se queda con ocho. Digo, si el ministerio deja de existir, ¿qué haces con esa gente? Pues va que cuando la gente no deja de existir el ministerio, las funciones van a estar dentro de otro ministerio. ¿Qué pasa? Ya entramos en el detalle. No pierden el trabajo. Ya entramos en el detalle. Está bueno. Ya entramos en el detalle. El tema no son los empleados estatales. El tema son los funcionarios, los dirigentes políticos que agarran y dicen, bueno, vamos a tener tres choferes. Así que no van a echar empleados estatales. No, ¿cómo vas a echar empleados estatales? Es bueno que lo digo porque la gente piensa que va a pasar esto. Lo que vamos a hacer es poner menos dirigentes. Sí. Cuando dicen que nos falta estructura, bienvenido sea que nos falte estructura. Ok. Porque así no tenemos que estar haciendo favorcitos políticos. Pero está bien que hagamos la pregunta fina, como yo lo uso, porque en el imaginario es que viene mi ley y raja a 50.000 empleados públicos. No, más. 50.000 ñoquis, sí. 50.000 empleados públicos, no. Se imaginan un país como, bueno, Jorge Macri, ponele que vos no ganás. Que puede ganar, que puede pasar, que puede ganar Jorge Macri. Y Kicillof es la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay que convivir, hay que hacer política. ¿No? Está bien. Y hay que tener músculo, digo, algo que ustedes todavía no han tenido gestión. Está bien, lo tenemos. El problema es lo que tiene Kicillof. No, pero para mí, Kicillof es un comunista, un cerdo comunista de la década del... Claro, viste, pero perdón. Bueno, es un comunista. Pero bueno, no, para Kicillof, para mi ley no, para un montón de gente que nos vota también. Bueno, pero... Esto es comunista. Pero va a tener que dialogar. Va a tener... Digo, el diálogo forma parte de todo esto que estamos hablando. Está bien. A veces a Javier se lo ve... La diferencia del diálogo... Sí. Lo digo de vuelta. La diferencia del diálogo. Nosotros ya estamos diciendo qué vamos a hacer. Kicillof tendrá que ver qué necesidades tiene el gobierno nacional y cómo lo va a arreglar. Si es que nosotros ganamos y él gana. Yo creo que no va a ganar tampoco. ¿Qué va a ganar, Píparo? Por supuesto. Deberían... Todo, todo. Y ahora se lo quiero preguntar a Gustavo, ¿no? En márgenes de lo que significa una negociación política para que otro no gane. ¿Debería Carolina Píparo, que sacó el 24% de los votos, hablar con Grindetti, Santilli, sentarse a una mesa para que no gane Kicillof? Gustavo. Es que el sistema electoral de la provincia no permite eso. Digamos, para que pueda haber algún tipo de entendimiento, uno de los doce tendría que bajar o Grindetti o Píparo. Y no creo... A eso voy. No advierto. Además, eso traería otra serie de dificultades. Porque si uno de los doce baja, bueno, ¿qué pasa con la lista de diputados, ya sean nacionales o provinciales de los otros? Si fuese un sistema de convencionales, de elección indirecta, donde cada uno recoge electores, y después elegirán la fórmula de gobernación, ahí podría haber algún tipo de negociación. Pero en este caso se me ocurre, no digo imposible, pero al menos como muy difícil. Lo que sí me parece, Guillermo, que surge muy claro del curso de mi ley, o de lo que yo lo escucho a Ramiro Marra en este momento, es decir que lo que ha construido la libertad de avanza es una grieta en contra de otra grieta. Nosotros estuvimos muchos años escuchando la grieta entre quinerismo y magnismo, puntos por el cambio, etc. Y ahora apareció una grieta en contra de la grieta. Es decir, una grieta de un nuevo hecho que nosotros, donde en este caso, y lo hemos reforzado, hay un estatus quo, hay quien defiende un estatus quo y hay quien defiende una novedad. Yo no voy a juzgar si eso está bien, está mal. Digo, es un artefacto político que por los resultados del domingo funcionó. Ahora, Gustavo, veremos si hay un reseteo sobre este discurso de la libertad de avanza, no lo creo. Lo que uno está esperando ver, cuál es el reseteo de las otras dos coaliciones para ver si logran un artefacto político enunciativo que pueda y que tenga la capacidad de neutralizar eso. Bueno, es muy interesante lo que decís. Sobre todo porque hay una inmensa mayoría de gente que dice que estaba podrida de la grieta y vos estás diciendo que en mi ley viene a entrar una nueva grieta. Y vos asentías con lo que decía Marangoni. Sí, a ver. La grieta. Nosotros, la gente, y lo hablo en términos generales, por más que la aclaración de Gustavo que es muy pertinente, la sociedad enojada con que las cosas no funcionan, del otro lado la dirigencia política. Ah, pero vos haces otro tipo de grieta, o sea, del argentino que quiere vivir mejor frente a la dirigencia anquilosada que no le ha dado nada. Y si eso es lo que representamos nosotros, el argentino que quiere vivir mejor. O sea, no entre dos partidos. Yo soy un argentino que quiero vivir mejor. Sí. Por eso me meto en política y armo un espacio político y fundamos un espacio político con Javier Milen. Pero es una grieta distinta, no entre dos partidos, sino entre el ciudadano que quiere vivir mejor y los políticos. Claro. Capaz se quieren unir ellos para jugar en contra nuestro. Es más, hubo comentarios en los últimos días de que se están juntando para decir, che, ¿cómo paramos este fenómeno? Si ellos siempre votaron juntos. Si ellos siempre votaron las mismas decisiones. Nosotros somos los que hacemos la cosa diferente. Gustavo, hablás de una grieta distinta, pero una grieta al fin. Entonces, después del 22 de octubre, ¿cómo te imaginás o cómo analizás el tema de la convivencia política entre el oficialismo, quien sea oficialismo, y oposición en un país partido? Por la inseguridad, por la pobreza, por el desempleo, por la inflación. Bueno, eso dependerá primero de los resultados del 22 de octubre. Si se resuelve ese día la elección o hay que ir a un ballotage. Obviamente que en el ballotage las características de antagonismo se verían reforzadas. Yo creo que hoy el mensaje está como entre dos miedos, ¿no? Digamos, lo que no son las dos coaliciones, digamos, que dicen el miedo a un país gobernado por una fuerza que no tiene experiencia, que de ciencia se forma, etc. Y la libertad avanza que te dice el miedo a que continúe esto como está, digamos. Entonces, lo que hay que ver es si la discusión está alrededor de dos miedos, ¿cuál de los dos miedos pesa más? Y en última instancia, yo creo que es ahí donde hay una ventaja relativa, que no quiere decir tener razón o no tener razón, porque las elecciones no establecen una razón o una verdad. Lo que establecen es un criterio de selección de dirigentes y un estado de la opinión en determinado momento. Entonces, hay una ventaja relativa que puede definir tu propuesta muy rápido. Uno diría, si uno puede explicar su propuesta, en un viaje en ascensor está bien ruteado. Y vos podés decir, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero dolarizar, quiero... Y yo creo que acá hay una diferencia respecto a otras posiciones liberales ortodoxas que tenía en el pasado la Argentina. Generalmente, e inclusive en el discurso de Patricia Bullrich se nota, o se notaba, veremos a partir de ahora, la idea de que, bueno, hay que hacer el ajuste. En algún momento se hablaba de un millón de empleados que sobren. Y acá creo que hay una novedad discursiva, en el sentido de decir, bueno, lo ajusta la política, no lo ajustan los empleados públicos, o no lo ajustan los beneficiarios de los planes sociales. Esto es una novedad. Y creo que como novedad, necesariamente debería involucrar, de parte de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, novedades para enfrentar esta novedad. No solo los miedos cruzados. El miedo es una parte de una campaña, y los dos están manejando el miedo. Ahora, lo otro es lo propositivo. Entonces está bien, dolarización no, ¿qué propongo? ¿Qué sé yo? ¿Planes sociales así? ¿Qué propongo? Yo creo que siempre el tema es cómo articular el presente con el futuro. Y ahí, los que salieron segundo y tercero tienen un trabajo adicional en la etapa que viene. Es que es bueno que estás diciendo. O sea, falta punch, faltan novedades del otro lado, cuando Milley ya le lleva dos vueltas de ventaja. Exactamente. ¿No? Y ha hecho todo este tipo de propuestas. Digo, como para ir cerrando conceptos, ideas, porque todavía la carrera es larga, faltan 60 días, más o menos. Pero ustedes creen que, y ya voy terminando, que ustedes no solo van a sacar el 30 que sacaron, sino que van a sumar más, porque tienen más cosas para decir, Javier. Sí, por supuesto, porque es la del sentido común. Nosotros somos un espacio de sentido, aparte de ser liberales, que es la ideología que ganó en el mundo, por algo se hizo el muro de Berlín, recordemos parte de la historia reciente, somos la ideología que en el mundo ganó la batalla cultural, en la Argentina es que nos llevaron para el otro lado. Somos el sentido común. No estamos planteando nada raro. Es lógico y normal lo que planteamos. Es lo que se viene planteando en los medios de comunicación hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo hicimos de una fuerza nueva, porque en las fuerzas tradicionales no estaban dispuestos a romper el status quo. Y es ahí donde se genera esto que ustedes le dicen fenómeno. Para mí, más que fenómeno, es sentido común. La gente nos escuchó y dijo, y si tienen razón. Y ahí es cuando nos acompañaron. Tan simple como eso. Ramiro, bueno, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Digo, si querés no me dijiste sí, con gusto. Sí, con gusto. Algo más importante. Cuando seamos gobierno, vamos a venir y sin condicionamientos. Porque como lo hicimos siempre, venimos a las entrevistas y no ponemos condicionamientos de preguntas y temas. Tenemos grabado. Dice María de Los Ángeles Ávila, nuestra productora benemérita, que esto quedó grabado. Así que... Claro. Es testigo de que siempre estoy dispuesto a venir a las entrevistas. Que no pregunto a quién está invitado, qué preguntas me van a hacer. Ok. O sea que vendrías acá con Macri, con Luton, que vas a hacer un debate. Vendrías a debatir. Pará, pará. Me divierte, aparte. Genial. No, aparte, pará. Aparte lo haría por diversión. Perfecto, perfecto. No, porque... Gustavo... Rey media luna, por favor. Claro. ¿Querías decir algo más? Porque viste que los mileistas están dispuestos a todo. Mira, Guillermo, recién Ramiro hablaba de sentido común y batalla cultural, que son dos construcciones. El sentido común se construye. Hace 20 años, a lo mejor, el sentido común de la Argentina pasaba por la idea de la presencia del Estado como una herramienta para anabolizar el crecimiento, mejorar la distribución del ingreso, alcanzar la estabilidad. Parece que hoy la construcción de ese sentido común, porque en última instancia, ¿qué es el sentido común? Sería la extensión de una forma de ver la vida de manera tal que a todos les parece eso, les parece como que es por ahí. Como dicen, ah, mira vos, sí, sí, eres el sentido común. Pero hay una construcción detrás de todo eso. Esa construcción no es solamente la articulación caprichosa de discursos y de ideas. Evidentemente, ancla en cosas que pasan en la realidad. Por eso vuelvo, insisto, yo creo que el tema de la pandemia en Argentina fue un acelerador para mostrar las circunstancias que veíamos nosotros en todos, hasta en los grupos de WhatsApp. Que vos tenías grupos de WhatsApp con gente que laburaba en el Estado, con gente que tenía un comercio, con gente que laburaba en el sector privado, y de repente veías que a lo mejor unos tenían angustias que los otros no. Y que decían, che, pará, ¿cómo es esto? Yo estoy lidiando para ver cómo llego al fin de año y mendigando un IFE, y de repente hay otros que no se han adecuado a la realidad que en este momento ponía la pandemia. Y creo que eso, de alguna manera, generó una serie de discusiones que creo, cuando una sociedad discute la esencia de su Estado, está dando la discusión más política de todas. Genial. Un lujo con el que siempre. Que hacer con el Estado en tamaño, calidad, tres. Gustavo.